Disco presenta sus ofertas para el Día de la Madre. Bombonera Milk Try Cadburys, caja de 450 gramos, 99 pesos. Pollo al espiedo, el kilo, 39,90. Torta de chocolate o brillante, 8 porciones, 85 pesos. También en el Día de la Madre, Disco, siempre más cerca y al mejor precio.